Esto es Gerencia para Todos, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz. Miren, hay algo muy importante a la hora de construir nuestras propias máquinas financieras, nuestros propios emprendimientos y que también constituye algo fundamental que a veces descuidamos. Y es nuestro primer emprendimiento. Nuestro primer emprendimiento somos nosotros mismos. Nuestro primer emprendimiento es el cuerpo, por ejemplo. El cuerpo y la mente. Pero el primer cuidado debemos tenerlo sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo. Inclusive aquí tenemos una sección que conducimos conjuntamente con el profesor Robert Rodríguez que se llama Gerencia y Deportes. Aquí tenemos otra sección que se llama Gerencia y Salud porque es necesario que cualquier emprendedor piense en mantener adecuadamente su salud. Invitamos a que visiten nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, donde tocamos este aspecto con mucha dedicación en varias infografías que están contenidas ahí. Y también invitamos a practicar deportes y además otras disciplinas como el yoga, como el tai chi o las artes marciales, porque nos ayudan a disciplinar la mente que, como hemos dicho en diversos programas, constituye la base fundamental de todo emprendedor. Un emprendedor es una organización en sí mismo, independientemente de que el emprendimiento sea muy pequeño. Entonces un emprendedor debe organizarse para mantener su salud. Es necesario que practique una disciplina deportiva. Así que escoge esa disciplina deportiva y practícala. Eso es muy importante porque son mecanismos que ayudan a fortalecer nuestras propias máquinas financieras. Nuestros emprendimientos se van a ver fortalecidos si aplicamos el cuidado de nuestro cuerpo. Hay disciplinas como el yoga que son muy importantes porque nos ayudan a disciplinar la mente. Disciplinas como la meditación nos ayudan también muchísimo porque nos ayudan a desarrollar también el superaprendizaje. Nos ayudan a aprender técnicas que nos permiten explotar los dos hemisferios cerebrales. Nos ayudan a usar de mejor manera nuestra imaginación. Nos ayudan a adquirir nuevas habilidades. Cómo sobreponernos al miedo, a las dificultades y también al fracaso. Nos ayudan como técnicas de relajación que potencian el aprendizaje, el crecimiento personal. Miren, el tema de la meditación y la disciplina que nos ayudan a desarrollar. Luego de una meditación, una persona está en capacidad, por ejemplo, de soñar despierto en forma creativa, para solucionar de manera efectiva problemas, para lograr la fuerza mental necesaria, que es una palanca para resolver problemas y tomar mejores decisiones, decisiones más sensatas. De modo que cuidar el cuerpo y conjuntamente la mente es una guía práctica de nuestro emprendimiento. Es desarrollar habilidades de comunicación efectiva, aprender a escuchar bien, aprender también a comunicarnos mejor, a comunicar exactamente lo que pensamos y a poder también interpretar las señales, las oportunidades que hay en el mercado. Por eso insistimos, la construcción de una base, mente y cuerpo, nos ayuda a tomar mejores decisiones y a aplicar la gerencia de una manera productiva, aplicar una, vamos a llamarlo así, una psicología práctica, una psicología que nos va a ayudar a tener mejores ingresos, porque vamos a decidir mejor, nos ayuda a desconectar todo lo tóxico y enfocarnos en lo que es competitivo, en lo que es crítico, para encender, vamos a llamarlo así, el avión de la productividad. Así que es muy necesario entrenar nuestro cuerpo y entrenar nuestra mente para construir mejores máquinas financieras y así poder surfear la inflación tomando mejores decisiones. Esto es Gerencia para Todos, obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a gerenciaparatodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arroba gerenciaparatodos. Ok. Vamos a hacer una llamada por si acaso para ver si tenemos a Carlos Sicilia. Ahora, micros si no tenemos, ¿no? ¿Micros tienen que ser de cuánto tiempo? ¿De tres minutos? Ok.